Un viaje minimalista por Mérida a Yucatán. Viajar ha sido tan sencillo con el minimalismo como una filosofía de vida. Es simple, porque viajar con pocas cosas te hace más ligero el camino, únicamente lo indispensable. Viajar liviano es viajar libre. Hace apenas un año supe lo que es vivir y viajar simple. Solo realiza una lista de lo que necesitas. Realmente es muy poco. Aprenderás a ahorrar, a reducir tus necesidades, a sentirte en tu casa en cada lugar que visitas. Mérida es un estado bastante seguro en México y muy, pero muy barato. Es una de las ciudades más bellas y tranquilas. La paz de esta ciudad es una de sus bellezas y su comida es variada y deliciosa. Conoce y disfruta de cada rincón de este hermoso lugar que también es parte de la aventura de vivir cada experiencia. Si aplicas lo que hemos visto en el minimalismo de poner una cantidad fija para poder limitar tus gastos y aprender a encontrar los lugares más accesibles, disfrutándolos y conociéndolos y compartiendo con los demás tu experiencia, te darás cuenta que vale la pena. Mérida es un lugar seguro para todos a cualquier hora del día y de la noche. Mérida es un lugar seguro para todos a la noche.